Miren, hace falta la reforma al Poder Judicial y hace falta continuar con el proceso de transformación del país. Es que estábamos en franca decadencia, el gobierno estaba tomado por una minoría, que eran los que mandaban en México, formalmente actuaba el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el INE, el Tribunal Electoral, pero era pura pantalla. Los que mandaban eran los de la oligarquía, los potentados. ¿Quién mandaba en la Secretaría del Trabajo? Pues el sector empresarial. No todos, porque hay que diferenciar, pero sí era el Grupo México. Ellos llegaron a expulsar del país al dirigente sindical minero. Ellos colocaron al subsecretario de la Secretaría del Trabajo y luego ese subsecretario llegó a ser secretario de la Secretaría del Trabajo. Pero así todo, los presidentes. El caso de Zedillo, que privatiza, entrega los ferrocarriles nacionales, 150 años de historia, y termina su gobierno y se va a trabajar de asesor con la empresa que se benefició con la privatización de los ferrocarriles, una empresa extranjera. Y así todos. Imagínense si no iban a tomar el Poder Judicial. Si estoy hablando de secretarios, si estoy hablando de presidentes, del caso de García Luna, el responsable de la seguridad en franca, abierta alianza con la delincuencia organizada. Claro que se metieron a controlar, a subordinar, a supeditar el Poder Judicial y se olvidaron de sus funciones sustanciales. El gobierno se olvidó que tenía que procurar el bienestar del pueblo, tenía que velar por la economía popular, tenían que dedicarse a crear empleos, a mejorar los salarios, a garantizar el derecho del pueblo, a la salud, a la educación, a la seguridad social. Todo eso pasó a segundo plano. El gobierno se convirtió en un comité al servicio, lo he dicho muchas veces, de una minoría. Entonces, ¿qué pasó con el Poder Judicial? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Fue parte de una negociación desde Salinas, les empezaron a dar a una organización política conservadora todo el Poder Judicial. Fue una moneda de cambio, es un acuerdo general, como el llamado Pacto por México, que fue Pacto contra México. También no se puede generalizar, pero sí tomaron todo, secuestraron las instituciones, las pusieron al servicio de intereses particulares del pueblo, no existía, no estaba convocado, convidado, era otra cosa. El pueblo nada más lo volteaban a ver cuando había elecciones para legitimar el régimen antidemocrático y de corrupción. Por eso hablaban de democracia, decía Krause, sin adjetivo. ¿Qué es la democracia sin adjetivo para ellos? Es Kratos sin demos, es poder sin pueblo, un mecanismo para cumplir con las formas y llenar el expediente, como lo hacía Porfirio Díaz. Nunca en el porfiriato se dejaron de hacer elecciones, nunca. Eso sí, se sabía de antemano quién iba a ganar, pero se cuidaban las formas, aunque se violaban el fondo. Entonces, eso es lo que pasa en cuanto al poder judicial y hay que reformarlo, hay que seguir luchando. Yo creo que una propuesta, no la única, ni es un asunto fácil, es un asunto complejo. Porque tiene que ver con la formación, fueron 36 años de un modelo, no sólo antipopular, entreguista, sino de un modelo que elevó a rango supremo el individualismo, el egoísmo, el materialismo. Bueno, se trató de borrar todo lo relacionado con la justicia social, que fue el principal logro de la Revolución Mexicana, de la revolución más importante en el mundo en cuanto al cumplimiento de demandas sociales. La soberanía, llegaron estos pseudo-intelectuales, alcahuetes, a decir que era un concepto anacrónico, que era un concepto anacrónico, quitaron el civismo, la ética, decretaron el fin de la historia. ¿Para qué vas a estar reconociendo lo que hizo Hidalgo? Al contrario, hasta financiaban películas en contra de Hidalgo que no quitaron el retrato principal, la pintura principal del presidente Juárez de Los Pinos. Los desfiles del 20 de noviembre, para recordar la gesta revolucionaria, o los del día 16, se dejaron de hacer o se convirtieron en desfiles deportivos. Solo faltó que se presentaran, yo creo que en algunos casos sí, lo hicieron, carros alegóricos como si fuese carnaval. Creo que hasta hubo un desfile o dos de una marca de refresco. Bueno, regresando a tu planteamiento, pues eso es lo que está sucediendo. Ah, decía que yo propongo que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que los elija el pueblo, porque la gente tiene un instinto certero, el pueblo es inteligente y desde luego que se equivoca menos que los oligarcas, porque esos no se equivocan, porque esos lo que quieren es tener un poder judicial a su servicio y tiene que haber un poder judicial al servicio del pueblo. Entonces, sí ayuda que el pueblo elija. Y recordar que ya se llevó a cabo eso en la época de la República Restaurada, en la Constitución del 57 quedaba, era vigente, el que se eligiera a jueces, a los ministros de la Corte, magistrados, de manera indirecta, pero eran electos y eso desapareció. Entonces, eso ayuda. Y lo otro que es importantísimo es seguir avanzando en una auténtica, verdadera reforma educativa, reorientar los planes de estudio, para que la formación en lo educativo sea científica, pero humanista, porque ahora es lamentable lo que sucede. Se apoderaron de las universidades públicas, no de todas, pero bueno, y se convirtieron en escuelas formadoras de profesionales sin dimensión social, muy individualizados, que no voltean a ver el dolor de los demás. Eso llevó tiempo, porque hablamos de la política neoliberal de 36 años y del fracaso del neoliberalismo o neoporfirismo. Fracaso para el pueblo, no para las minorías que quisieran seguir saqueando a México y explotando, oprimiendo al pueblo, pero se piensa que el daño lo hicieron nada más en lo económico o en lo social, que también dañaron. No, en todo, en lo educativo, no vieron lo que declara Aguilar Camín, con toda sinceridad, no lo tienes por ahí. Un fragmento en donde dice que están ellos a favor de una candidata, todos los que supuestamente son de la comunidad cultural, porque ellos se apropian y se consideran miembros de la comunidad cultural de México, cosa que afortunadamente no es cierta. Ellos pertenecen a un grupo. Sí, era el grupo dominante, eran los más influyentes. Aguilar Camín, Krause y Castañeda, desde Salinas, desde Salinas dominaron. Y con una serie de canonjías recibían muchísimo presupuesto, nunca ayudando al pueblo, pero sí quedándose con parte del presupuesto que es del pueblo y viviendo ellos colmados de atenciones, de privilegios, con mucha influencia. Y ahora con gran nostalgia de aquellos tiempos, porque primero empiezan a hacerle el cuento de que está en riesgo la democracia. Hay una concentración de poder, hay una dictadura o dicta blanda, no hay libertades, se persigue, se impide la libertad de expresión. Todo lo contrario, todo lo que antes no se hacía, porque se respeta la libertad, hay democracia real, no es simulación. La libertad de prensa, nunca habían insultado tanto al presidente, siempre lo he dicho. Nunca los medios habían estado tan agresivos en contra del presidente como ahora, desde los tiempos del presidente Madero, que le hicieron una campaña atroz. Y lo mismo los periodistas de entonces y los intelectuales de entonces. Pero bueno, empiezan con eso, está en riesgo la democracia, cuidado con el totalitarismo, cuidado con el mesianismo, el caciquismo. No creen, sí lo saben, pero no les conviene internalizar y expresar que yo termino en cuatro meses. Y me jubilo, porque entre otras cosas he aprendido que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder, pero como pensamos distintos, ellos no están, no les cabe eso, la cabeza. Entonces, empiezan a hablar de todo eso, bueno, hasta de mis vínculos con la delincuencia organizada, pero no solo los de aquí, hasta el New York Times, vinculados con la DEA. Parte de lo que tú estás planteando, de cómo hay estrategias para socavar a gobiernos que representan a los pueblos y que no están al servicio de las oligarquías. ¿Qué es la esencia de todo? El que el presidente sea un florero, vestir nada más de adorno, un pelele, un títere. Entonces, todo esto echado a andar por grupos conservadores, con el apoyo de los medios de manipulación que son propiedad de ellos o pertenecen o están al servicio de la oligarquía como los intelectuales. Entonces, empiezan con todo ese discurso. Ah, no, yo así me da hasta ternura de la gente de buena fe que con este bombardeo de mentiras, con toda la manipulación, como los que vinieron a manifestarse hace poco y siempre, nos va a quitar nuestras casas, quiere reformar el artículo 138. Oiga, pero la Constitución nada más tiene 136 artículos. No, 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 pero ya lo dijeron y pues son comunistas. La escuché a una persona diciendo de que una candidata del movimiento nuestro, sus padres eran agentes de un gobierno extranjero, no de Estados Unidos, sino de Rusia, pero convencidos por toda la manipulación. Cuando yo era jefe de gobierno y padecía de esas campañas, vivía yo en, se llama Heriberto Frías, revolucionario, gran historiador, en un departamento. Y una vez llegó un amigo a visitarnos y, este, ¿y a qué viene? No, pues es que aquí vive. No, no vive aquí. Él vive en la Toscana. Seguramente debe tener un helipuerto arriba, ¿no? Y ahí sale. Y yo durante algún tiempo pensé que la Toscana era de Italia, ¿no? Allá por Florencia, la tierra de Miguel Ángel y de Maquiavelo. Pero no, no, era un, es una de las colonias más lujosas de Santa Fe. Pero, ¿cómo le quitas de la cabeza? Me platicaba, yo creo que se los comenté, una amiga que su vecina iba a la iglesia, muy católica, y ahí le decían de que si tenían dos niños, si ganábamos nosotros, le iban a dejar uno, o si tenían tres o cuatro, nada más, iban a tener uno, y que esos niños los tenían que entregar a donde no tuvieran niños. Y entonces, que va la señora, dice, es que a ti te conozco y te tengo confianza, te podría ayudar a ti, mis niños, porque tú me los vas a cuidar. Pero estoy hablando de una gente de clase popular, estoy hablando de una gente de clase media. Esto en el 2006, cuando la guerra sucedió. Entonces, todo eso, comunistas, populistas, te van a expropiar tus casas. No ven que hasta Blinken ya está hablando. Y está diciendo que vamos a expropiar Calica. Una de las cosas lamentables de los periodos de decadencia es el nivel de deshonestidad al que se llega. No sólo deshonestidad en lo económico, sino deshonestidad intelectual, deshonestidad política. Esto es parte de la decadencia. Entonces, ya ahora, pues, en la desesperación, ya todo eso, como no les funciona, ya lo hacen a un lado, ya dice Aguilar Camín, es que antes nos apapachaban en el gobierno de un agente de clase popular, estoy hablando de un agente de clase media. Esto en el 2006, cuando la guerra sucedió. Entonces, todo eso, comunistas, populistas, te van a expropiar tus casas. No ven que hasta Blinken ya está hablando. Ya está diciendo que vamos a expropiar Calica. Una de las cosas lamentables de los periodos de decadencia es el nivel de deshonestidad al que se llega. No sólo deshonestidad en lo económico, sino deshonestidad intelectual, deshonestidad política. Esto es parte de la decadencia. Entonces, ya ahora, pues, en la desesperación, ya todo eso, como no les funciona, ya lo hacen a un lado. Ya lo hacen a un lado, ya dice Aguilar Camín, es que antes nos apapachaban en el gobierno y ahora ya no nos apapachan. Por eso estamos ahora apoyando una candidatura, porque queremos que nos apapachamos a los que más lo necesitan. ¿Qué quieren apapachos los que se acostumbran a vivir con excesos, que se dan vidas de opulencia y los campesinos y los obreros y los maestros y la mayoría de la gente? Bueno, ¿y ustedes? Sí les apapachamos nosotros, pero este quiere más apapacho. ¿Qué dice? Véanlo, escúchenlo. Este era con Salinas, ahí empezó, siendo gurú de los mages, importante, junto con Krause, dos grupos que se formaron desde entonces y tenían influencias, pero en el CONACYT, en todas las universidades públicas, desde luego en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Desarrollo Social, en todas las secretarías. eran completamente influyentes y mantenían aparatos burocráticos, contrataban a técnicos y a profesionales y ellos pues tenían control del CIDE, del Colegio de México, de la UNAM, de todas las universidades prácticamente del país. Entonces, y le costaban muchísimo al pueblo, o sea, apapacharlos costaba mucho. Ah, los medios, todos ellos son comentaristas de radio, de televisión. Si ustedes revisan quiénes son los comentaristas en Televisa, todos son de este corte de Aguilar, todos. Y unos ahí que… No, 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 impresentables. Hay uno que no puedo yo mencionar aquí, porque se amparó, pero era así de cercano a Salinas. Sí, 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 de los formadores de Annabelle, la reina de la ficción, al servicio de nuestros detractores. Es increíble cómo inventó la señora de que había yo estado en un hotel en Gómez Palacio con el señor Villarreal y me había entregado una maleta de dinero en el 2006 o en el 12 para la campaña y luego que en Sinaloa igual, creo que a medianoche. ¿De dónde están las pruebas? Ni una sola prueba. Con todo mi respeto, una mentirosa, pero en potencia, porque tengo que cuidar mis palabras. Pero ¿cómo se le llama a los que no les importa mentir? No, pero ellos se dan cuenta. No, pero sí es mintómano. Sí, el que miente, mande, dándose o no dándose cuenta. O sea, porque a mí me gustaría, imagínense, la señora, ¿cómo quedaría si presentara una prueba? Una. ¿Me destruye políticamente? ¿Me tengo que ir por anticipado? Porque yo soy un hombre de principios y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Por eso yo he sido opositor y he denunciado muy fuerte con pruebas y siempre cuido. Y eso se los aconsejo a ustedes porque aunque se actúe de buena fe, no en este caso, que es por consigna, calumnia porque algo queda. No, 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 no en este caso. A veces es un periodismo y de repente le llegan pruebas que son falsas y no se verifica. Y si son porque hay muchas mujeres, hombres que hacen periodismo profesional, pues imagínense si les comprueban que es falso. Si son gentes honestas, se sienten muy mal. Había en Cuba, antes de la Revolución, varios dirigentes que luchaban por la democracia, por la justicia y por la independencia de Cuba. Y había un dirigente chivá que su tema principal era la denuncia contra la corrupción que existía en Cuba como en México. Le llamaban la botella. En un libro de Francisco Bulnes habla de eso, de la corrupción en Cuba. y era a la vez periodista y tenía un programa de radio. Y todas las mañanas denuncia con pruebas, fuerte. Y era toda una personalidad por su valor, porque sostenía que el principal problema era la corrupción. Y creo que le entregaron documentos. a ver si está chiva, nada más para… Es él, creo. Y hizo una acusación de que un ministro de esa semidictadura o de esa dictadura encubierta con democracia que había en ese entonces en Cuba se había comprado unas fincas o unos ranchos, unas haciendas en Guatemala y resulta que no era cierto, que a lo mejor el hombre era deshonesto, pero que lo que había denunciado en el programa de radio con pruebas era falso. ¿Saben qué hizo? Se quitó la vida cuando le demostraron que era falso. Ustedes tengan mucho cuidado porque ustedes no están en la lógica de vivir para mentir. Del que ya tomó ese camino, ya a ese se le resbala todo, o sea, ya se volvió cretino, pero en el periodismo sí, sobre todo cuando se trata de un periodismo de denuncia, hay que tener cuidado con lo que les presentan de prueba. Pero acá, regresando a Aguilar, a ver si a propósito era Chiva, busquen de expresidente de Cuba o dirigente político cubano. Sí, le hablaba yo del suicidio. Pero miren con qué tranquilidad Aguilar dice que el problema es porque no se les apapacha. Ese es el fondo del asunto. ¿Qué pasaba? Profundizando un poco sobre esto. Pues sí podían financiar la ley de Herodes, que no sé si la financió el gobierno, o cualquier película crítica, o desenlatar, Rojo Amanecer. Sí, 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 sí. Pero cuando la revista de Aguilar hizo un cuestionamiento a Salinas o a Cedillo, pero además es cómo comparar, cómo comparar el que nos permitieron ver Rojo Amanecer cuando apabullaba a Televisa, cuando Emilio Azcárraga, en paz de cáncer, decía que era soldado del presidente. ¿Qué?